Hoy visitaré contigo el barrio del gran rapero Biggie, The Notorious B.I.G. Descubrirás conmigo todos los murales que hay por aquí, a qué sitios iba a comer, en dónde hablaremos con un íntimo amigo suyo, que salió en el icónico documental. También te mostraré dónde empezó a rapear y, cómo no, su antigua casa. Yo, what's up? Yo soy Jim de la True Pissons Gang, what's good boys? Estamos en Brooklyn, estoy aquí con Sergio. Yes, sir. Estamos aquí caminando ahora mismo en dirección hacia la calle, la zona de Brooklyn, en donde se ha criado el gran Biggie. Hay muchísimas tiendas, hay muchísimas tiendecillas comerciales y demás. Aún así, vamos a meternos un poco más a la calle ahora mismo. Vamos a descubrir muchísimas zonas por las que se movía Biggie, el gran artista. Que, por cierto, también quiero añadirlo y no quiero dejarlo fuera del vídeo, es que mucha gente no lo sabe, pero es que Tupac nació en Harlem. En Harlem nació Tupac, ya más tarde se movió de ahí, pero está exactamente ahora donde estamos, en Brooklyn. Esta es la zona en donde se crió el gran Biggie, que ya con 12 años estaba vendiendo sus cosillas, sus sustancias por las calles. Incluso también vamos a pasar por delante de una tienda en donde compraba ropa, que es exactamente, antes de subir a casa siempre se cambiaba la ropa para que no se enterase su madre. Estaba vendiendo por la calle sus sustancias y demás. Así que vamos a pasar por diferentes sitios, diferentes zonas. Y vamos a descubrir hoy toda la zona, todos los murales, todos los sitios. Estoy justo delante del restaurante en donde siempre solía ir a comer, donde también quiero ir ahora en un rato. Así que vamos a descubrirlo con más detalle. Estamos aquí delante de unos, hay muchísimos más. Vamos a estar recorriéndonos toda la calle. Hay desde un barbershop en plan donde siempre se cortaba el pelo y todo eso, súper famoso. Después una pequeña tiendecilla en donde siempre se compraba chuches, cervezas, bebidas y tal. Que el dueño parece ser que ya no está y ahora es un supermercado súper grande, pero también vamos a visitarlo. Aquí el famoso comandante Vicky. Aquí incluso podemos ver HavanaWorks.org 2011 cuando hicieron este mural. Está justo en la esquina de un restaurante que se llama Slurry Vegan, un restaurante vegano y tal. A lo largo de toda esta calle que nos vamos a recorrer ahora mismo, hay muchísimos murales más. Así que toda esta zona de Brooklyn está llena, así que no me voy a enrollar mucho más. Vamos directamente para adentro porque hay muchísimos sitios que me vamos a descubrir. Así que vamos a continuar ya. Estamos aquí delante del Country House Dinner, lugar y restaurante en donde casi siempre venía Vicky a comer. Incluso si tú entras y preguntas por Big Papa, el menú Big Papa te suelen dar lo típico que comía Vicky en su momento. Pues mira, esto es exactamente siempre lo que se veía Vicky. No sé si se ve ahora mismo muy bien por el tema de la luz, pero justo aquí Vicky siempre venía a comer y se comía unos huevos. Solía siempre comer como unos huevos con cheese, que es con queso. No sabemos si exactamente esta es la entrada de un famoso vídeo. Lo tengo justo aquí sacado en el móvil. No sé si se va a ver, de todas maneras voy a poner un vídeo porque aquí pone C, pero en la imagen pone A y C. Pero así claro, desde 1990 hasta ahora hay un enorme cambio. Hago este pequeño inciso para decirte que no era la entrada exactamente. Eso sí, si nos montábamos en el metro en la ruta C, hubiéramos salido justo en donde Vicky grabó su videoclip llamado Juicy. Este también es uno de los restaurantes al que iba Vicky. También se llamaba como Platy Base Bakery. Su madre que era boleta. Hacía siempre comida jamaicana, por lo que justo ahí, justo donde acabamos de pasar, es donde iba también a comer muchas veces comida jamaicana. Estamos justo en una zona bastante central. Tengo aquí al lado mío otro mural de Vicky, que ahora os lo voy a explicar, que es el mural al lado del barbershop, en donde, lo he dicho, se cortaba siempre el pelo, se hacía pues la garba además. Está ahora mismo abierta, o sea, está activa y tal. Pues por supuesto, hay muchísimos negocios abiertos ahora mismo. Hace súper buen día, hace muchísimo solos, o sea, hemos tenido bastante suerte. Justo aquí delante, justo aquí delante tenemos otro mural en donde pues sale un buen leño. Ahí lo tenemos. Y justo tenemos un truck delante, ahora pasaremos por ahí. Pero veis el supermercado, pues esto solía ser una pequeña tienda. Ahí pone grocery store porque ahí solía comprar siempre chuches y demás cosas. Solía incluso pedirle cervezas y demás y decirle, oye, pues te las pago luego otro día. Tenía súper buena confianza, por lo que sin duda alguna Vicky exactamente por toda esta zona era súper respetado. Llamado por todas las personas, os voy a enseñar a ver más detalle el mural y demás cosas. Ahí también tenemos otro delante mía. Pero aún así hemos pillado buenísimo temporal y os voy a poder enseñar todas las cosas. Os voy a enseñar todas las cosas de Vicky, os voy a enseñar todas las cosas de Brooklyn, de dónde se ha criado Vicky cara a cara contigo. Así que vamos, vamos al detalle. Vale, pues este es el famoso barbershop. Aquí es donde siempre solía venir Vicky. Aquí se llama Respect for Life y justo el dueño de este barbershop fue el que hizo el mural este aquí de la esquina. Aquí pone Big V Valentine 99. El dueño de la propia tienda fue el que puso el dinero para este mural. O sea, hay muchísimos por esta zona. Subiré también un par de fotos a Instagram y a redes y las pondré ahora mismo por aquí. Y justo ahí también tenemos otra en una farmacia. Ahora también nos acercaremos porque lo dicho, Vicky por esta zona era súper respetado. Estamos justo delante del barbershop por ahí. Esto aquí tenemos un estilo de vidrio en el que pone Respect de Biggie. Está como hecho de 20.000 piedrecillas, incluso creo que me podéis ver por aquí. Estoy con el móvil. Está también súper, súper bonito. Y justo aquí que tenéis, que veis que tenemos como unas rejas de una tienda. Lo veis justo por ahí, lo dicho. Este ahora mismo es un enorme supermercado. Esto ahora mismo es un enorme supermercado en el que puedes comprar todo tipo de cosas. Comida, bebida, refrescos, todo, todo. Pero esto solía ser una pequeña tienda. Esta zona que la veis ahora mismo aquí. También hay un graffiti de Biggie. Pues es un buen leño. Pues aquí es donde solía venir Biggie. A pedirle a Weedy. A pedirle a Weedy que le dé una cerveza y que más tarde pasará a pagársela. Entonces esto también es una zona súper curiosa, interesante. De ahí también estas piedrecías, o sea, este mural que hicieron. Porque esta zona en donde me encuentro ahora mismo es un spot súper conocido. Y madre mía, cómo está pegando ahora mismo la luz. Vamos a otro y al siguiente mural que también va a estar bastante tocho. Y nos falta aún visitar la famosa calle con el cartel en donde incluso pone su nombre. Aquí estamos pasando con más detalle delante del supermercado. Que el mural estaba justo ahí. Entonces esta pues va siendo, esta es básicamente la calle principal. Lo dicho, hay muchísimos locales y negocios alrededor de esto. Y aquí tenemos justo el mural en el que básicamente Biggie se graduó. También fue súper icónico por el simple hecho. Porque también fue por la escuela de esta zona de Brooklyn. Pero también porque Biggie, bueno, su madre, era una de las profesoras en la escuela en la que estaba. Más tarde, por supuesto, ya cuando cumplió los 12 años, fue cuando se metió pues en lo que es las calles y tal. Biggie quería mucho más, estaba enamorado de la música hip hop. Y lo que quería hacer era tirar su carrera musical para adelante. Así que una de las razones por la que su graduación, la imagen de la graduación, mejor dicho, es tan conocida. Es porque a la escuela a la que fue también fue Jay-Z, DMX. Y creo que Busta Rhyme si no fallo. Creo que lo estoy clavando. Pero básicamente también fue al colegio con muchísimos artistas famosos. Jay-Z, sin duda alguna, pues es un artista súper enorme. Por lo que el mural este de aquí, de Biggie, es también precioso. Y también tenemos que visitar ahora mismo la famosa calle. Y aquí tenemos el famoso cartel Christopher Notorious B.I.G. Wallace. El cartel, su calle, que fue nombrada justo aquí. En donde acabamos de visitar todo lo que viene siendo la casa, su zona, su barrio y tal. Y como no, aquí tenemos el gran mural. Y estamos caminando ahora mismo en dirección a la casa de Biggie. Añadir también que esta casa más tarde se convirtió en una habitación más. Y se vendió por alrededor de 725.000 dólares. Y decirte que en 2021 fue vendida por casi 2 millones de dólares. Aún así hay un medio que ha confirmado que nuevamente ha sido vendida, esta vez por 3.45 millones. Así que ya sabes que regalarme. No, pero ahora en serio puedes suscribirte. Es totalmente gratis y me apoyas muchísimo. Sin duda alguna os recomiendo que os paséis por aquí. Porque así vivís un poco de historia. Y veis un poco cómo son las cosas aquí fuera. Sin duda alguna justo acabamos de pasar aquí delante de una tienda. Tiene hasta Biggie en el cartel. No sabía esto. Mira, aquí está el graffiti. I got a story detailed. Tengo una historia que contar. Y justo aquí delante, si os fijáis también está Biggie en el cartel. Que es una tienda en donde puedes comprar cosillas para lo bueno. Y también ahí lo dicho. Estas calles están llenas de memorials hacia Biggie. Y sin duda está bastante, bastante bonito. Ahí. Mira, justo este es el barrio entero. Antes os quiero explicar qué es esto. Porque aquí es donde empezaron a también hacer música. Hay unas mujeres y unas chicas echándose una foto. Porque justo ahí es donde estaba viviendo Biggie. Estábamos justo caminando desde ahí para abajo. Este es el enorme, enorme, enorme bloque. Por lo que Jimmy, que es justo esto de aquí. Esto también es súper famoso. Y es que aquí es donde realmente Biggie estaba haciendo sus primeros freestyles con su grupo. Mafia, Mafia Club. Pues este es el Orient Tempo 197. Hay incluso un par de grafitis de personas haciéndole pues homenaje a Biggie. Aquí es donde básicamente empezó a juntarse con Junior Mafia, con su grupo. Era como... ¡Oh! ¡Una rata! ¡Una rata! Aquí es donde hizo sus primeras actuaciones en fiestas underground llamadas Soul Power. Donde mejoró él con sus amigos sus habilidades para hacer freestyle. Y Biggie recibió el mote de El Alcalde de San James Place. Aunque más tarde se convirtió en un estilo de club en donde hacían un par de conciertos y eventos. Aún así se ve bastante degastado y bastante viejo. Y justo delante tenemos la gran casa de Biggie. Aquí estamos delante de la casa de Biggie. Después incluso esta misma casa se aumentó. Añadieron con una habitación más. Y más tarde se vendió por 700 y pico mil dólares. Aún así pues toda esta zona con el tiempo por supuesto que comparado con 1990 y pico ha subido muchísimo los precios. Y vamos a verla con un poco más de detalle. Esta zona también sigue estando habitada. Es decir, hay personas viviendo ahora mismo. No quiero tampoco sacar los números esos de ahí. Justo ahora he visto que hay un cartel en el que pone sonríe que estás justo en cámara. Me imagino que pues esto estará súper protegido porque es también un punto súper famoso en el que muchísimas personas venden como hemos visto hace nada. Biggie también llamaba justo esa zona One Room Shack porque aquí es donde a los 12 años comenzó a vender sus sustancias. Incluso antes de entrar por aquí siempre se cambiaba la ropa por la esquina para que su madre no supiera que aquí estaba haciendo sus cosas. Lo que te acabo de comentar de One Room Shack es lo que mencionó en su famoso tema de Juicy. No sé si tampoco lo he comentado pero estamos en la Bear Street. En plan justo en la esquina justo al final. Es también considerado uno de los barrios más peligrosos entre comillas. Digo más peligrosos porque lo he dicho estamos justo a la salida de esta zona. Razón por la cual Biggie también se metió aquí a vender sustancias porque justo por esta zona durante esas fechas era mucho más intenso. Había muchísima venta de sustancias. También había mucha gente metiéndose poco a poco más en las gangs. Por lo que fue justo durante estas fechas cuando la cosa estaba creciendo. Y justo también se inició todo el movimiento del hip hop. Vale pues acabamos de tener la mayor suerte del mundo. Nos acaban de traer las cartas y es que acaba de llegar el cocinero justo cuando hemos entrado nosotros por la puerta. Así que sí vamos a tener la oportunidad de ver lo que comía siempre aquí Biggie y a ver si está tan bueno como él dice. Pues mira esto es exactamente siempre lo que se pedía Biggie. Buenísimo. Dos o tres días antes de ir a California, me y él estuvimos viviendo en el exterior a las 5 o 6 o'clock en la mañana. Ok. Y aquí fue la entrevista, ¿verdad? Sí. En esa mesa fue la entrevista con Luis César, Faith Evans, su esposa. Sí. Y otra persona. Sí. En la documentación. Puedes verlo en la documentación. Ok. Excelente. Gracias. Bienvenido. Mira la minuta entre 40 y 50. Ok. 40 y 50. Se ve en la entrevista. Ok, excelente. Es una buena. Sí. Gracias. Así que espero que os haya encantado muchísimo este vídeo, el barrio de Biggie cara a cara. He hecho también el 24 horas de Biggie, el documental, muchísimas cosas súper interesantes por el canal. Os las recomendaré por aquí. Y yo soy Jim de la Tripisos Gang y nos vemos en unos días de vuelta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!